Vengo ahora con un tema de la Orquesta Los Rodríguez Dirigida por el estrompetista de la Fania All Star Roberto Rodríguez Un tema sabrosito para dedicárselo a muchas mujeres Adiós mujer Adiós mujer Que decías no podías más Que mi cariño ya para ti no valdría nada Hoy has vuelto a consolarme Y eso no puede seguir ya Sigue tu camino de la aventura y la falsedad Tú me rompiste mi corazón y mi felicidad Hoy has vuelto a consolarme Y eso no puede seguir ya Eso no puede seguir ya Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer Yo era bueno contigo Oye demasiado de bueno Te entregué mi corazón Y me pegaste Como el pido Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer Mi cariño te entregué Pensando que me querías Pero para ti mujer Erra todo tontería Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer Para que no te vayas en el mundo Me encuentro por ti mujer Y aunque muchos me rindiquen Yo sufro por tu querer Sigue tu camino y no vuelvas más Mujer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!